Muy buenos días, señoras y señores, qué rico que nos estén acompañando como todos los lunes aquí en Agenda Colombia. Empezamos con las mejores noticias, las mejores historias del gobierno nacional. Bienvenidos. Agenda Colombia Hay necesidad de vivir en paz y de dar razón con el corazón. Reconciliación, justicia y amor, un país mejor. Su novio y el cor. Iniciamos Agenda Colombia con la parte de la emotiva presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá bajo la dirección del maestro Francisco Zuma que durante el evento de convocatoria del presidente Juan Manuel Santos para reactivar el Consejo Nacional de Paz. En el Centro Memoria Histórica, más de 50 artistas interpretaron la obra Resilencia a la Tierra, un canto por la reconciliación y la paz y un homenaje a las víctimas de la violencia. John Jairo, Andrea, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Katy, muy buenos días, Andrea. Y así es, y vamos a tener precisamente como invitado especial entre muchos invitados que tenemos hoy en la agenda Colombia y donde vamos a estar haciéndole también un homenaje a las víctimas y soñando también con el tema de la paz que está muy pronto y que es una posibilidad muy cercana para Colombia, pues va a estar con nosotros el maestro Francisco Zumaqué para hablar de esta puesta en escena, de lo que ellos han hecho y de por qué vale la pena cantarle y jugársela por la paz. Pero antes de entrar en materia, ¿por qué no le contamos a los televidentes Andrea y Katy qué más tenemos en la agenda Colombia hoy? Claro que sí, John Jairo, vamos a tener aquí en el set invitado al famosísimo personaje Pacífico Cabrera para contarnos en qué consiste la ruta de la reparación y conoceremos la historia de una víctima de la violencia que cree firmemente que lograr la paz es posible. También hablaremos de los plazos para las inscripciones del programa Colombia Mayor y en nuestra sección del chef nos va a estar enseñando Florentino Rincón cómo se prepara un delicioso postre de Brasil. Pero además, Katy, para cerrar con broche de oro, como siempre, tenemos dos invitados muy especiales, dos miembros de la exitosísima fundación de Lirio de Cali, que han estado, sí, además han estado en estos días visitando Argentina, por supuesto, llevando muy en alto el nombre de nuestro país, así que no se lo pierdan. Creo que me lo voy a perder yo porque me tengo que ir muy rápido. Pero lo estaremos contando, John Jairo. Estoy en pinta de trabajo, pero bueno, ustedes me cuentan y lo veré después en las repeticiones por canal institucional. Pero bueno, ya entrando en materia y hoy que queremos hablar precisamente del tema de paz, del tema de las víctimas, pues queremos invitar aquí a nuestro set, al maestro Francisco Zumaqué. Adelante maestro, acompáñenos. Venga, pues, para acá y hablamos de lo que es importante para Colombia. Adelante maestro, bienvenido. Entiendelo, maestro, por favor. Esa gran obra que ustedes han hecho aquí. Bienvenido a la Agenda Colombia. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola. Andréita, que usted pueda ver este par de churros que tengo yo aquí al lado. Tengo que tenerlo acá. ¿Dónde está el micrófono? Páselo sin ningún problema. Bueno, maestro, qué gusto, qué gusto tenerlo en Agenda Colombia y quería empezar preguntándole de dónde le nace esta idea, esta obra que usted ha desarrollado. Bueno, yo siempre le he cantado a la paz, le he cantado a Colombia, que ustedes saben, a lo positivo que tiene Colombia. Todos conocen mi obra Sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, que se canta en el fútbol. Le he hecho homenaje a las mujeres, a las bellas mujeres de mi tierra en la canción esa que cantan las reinas en Cartagena, las mujeres de mi tierra. He cantado todo el tiempo a la paz, inclusive desde hace por lo menos 20, 30 años vengo cantándole a la paz, cantando, por ejemplo, con textos diferentes de Pablo Neruda, de Jaros Blas, por ejemplo, el polaco que es un extraordinario poeta, con Jairo Aníbal Niño, con todos esos poetas que le han cantado a la paz, he tomado y yo mismo he escrito textos sobre la paz. Me parece que es muy importante porque solamente un país en paz puede crecer, es decir, la guerra no es sino destrucción, es algo, es una tragedia, es una desgracia, no hay un país que pueda crecer simplemente en guerra, o sea, definitivamente hay que hacer la paz, hay que hacer la paz y sobre todo, y tú lo sabes, ustedes lo saben muy bien, un país requiere de unidad y la unidad se logra cuando nos ponemos de acuerdo, si estamos en guerra, se supone que hay una facción del país, un lado del país que no está de acuerdo con el otro y de alguna manera está dividido, nosotros necesitamos unidad para que nuestros niños, nuestros nietos, nuestra gente pueda realmente tener un proyecto de vida importante y que podamos crecer en este planeta. Pues maestro, cuéntenos a propósito de qué se trata esta obra, cuántos, digamos, cuántas personas hacen parte de ella, Resiliencia de la Tierra. Bueno, Resiliencia en la Tierra nace como una idea de la Orquesta Filarmónica, fundamentalmente de David García, su director general, y es acogido inmediatamente por una persona que fue clave en el desarrollo de este trabajo, que es Humberto Dorado, Nicolás Montero, que nos ayudó con la puesta en escena, pero es una obra que cuando la presentamos aquí en la Plaza de Bolívar, el día 9 de abril había 120 artistas en escena, o sea, algo fantástico, teníamos a Valeriano Lanchas, a Dayana Blanco, teníamos a Carlos Márquez, a Adriana Botina, y pues los diferentes grupos de la Orquesta Filarmónica de jóvenes, o sea, era absolutamente extraordinario. En esa obra, lo que pretendíamos es mostrar la voluntad del pueblo colombiano, la voluntad de los artistas y también de los jóvenes artistas, músicos, poetas, cantantes, que quieren un país que realmente pueda tener un aire fresco, un aire nuevo. Resiliencia es eso, resiliencia es la capacidad de resistencia de nuestro pueblo colombiano, pero yo aspiro que sea como una flecha que se prepara para dar en el blanco del progreso y dar en el blanco del crecimiento de un pueblo que merece eso, el crecimiento y la educación y un respiro nuevo, un aire nuevo. Bueno, maestro, yo tuve la oportunidad de estar allí en la presentación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Centro de Memoria Histórica y de verdad fue muy, muy emocionante y como usted mismo nos decía, se vincularon muchos artistas. ¿Cómo fue el trabajo para que todos esos jóvenes artistas estuvieran también haciendo parte de este gran montaje? A mí me sorprende sobremanera la claridad que tienen los jóvenes en el sentido del deseo ese que tienen, de pertenencia de un país, pero que quieren un país nuevo, de un país que realmente les pueda ofrecer un camino, porque ellos han llegado al punto donde están con muchas dificultades y son gente de un gran talento, muchachos que tienen entre 14, 18 años, más o menos 20, probablemente algunos, pero con un talento absolutamente extraordinario, violinistas, flautistas, violonchelistas, pianistas, de todo ahí, ahí. Y pues estuvimos trabajando durante meses para lograr ese trabajo y aspiramos que esto se pueda repetir una vez más, no solamente en Bogotá, en los teatros bogotanos, sino igualmente llevarlos a provincias. Es importante, por ejemplo, que ciudades como Cartagena, Medellín, Cali, Barranquilla, Montería, por qué no podamos presentar igualmente estas obras, este trabajo que es, bueno, mi obra, mi creación musical, con colaboración de Humberto Dorado, de Jamie Tatiana Sánchez, de Alejandra Giraldo, de tanta gente que colaboró en la elaboración del texto, y bueno, con poetas extraordinarios como Pablo Neruda, tenemos ahí Jorge Gaitán Durán, tenemos a Carlos Castro Saavedra, Jairo Aníbal Niño, bueno, tenemos gente extraordinaria ahí que contribuyó con sus conceptos y con su idea de lo que debe ser la paz y lo que debe ser un país en paz. Nuestra directora Adriana López ha preparado un fragmento que lo invito a que lo veamos y ya lo vamos a comentar de esa parte lo importante de la obra suya, que es A mi hijo no se lo llevan. Veámoslo y ya lo comentamos. A mi hijo no se lo llevan, a mi hijo no se lo llevan. No se lo llevan, no se lo llevan, no se lo llevan, no se lo llevan, no, 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 no se lo llevan, no, 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 no se lo llevan. A mi hijo no se lo llevan A mi hijo no se lo llevan A mi hijo no se lo llevan, lo interpreta Dayana Blanco Así es Qué linda interpretación y básicamente de dónde nació esa inspiración, de dónde nació A mi hijo no se lo llevan Es un fragmento de la obra muy interesante y básicamente habla de la sección que corresponde al Alto Sinú, al departamento de Córdoba, de donde soy oriundo, entre otras cosas Y había un grupo de madres, de mujeres, que valientes, sacaron coraje, valor de donde no sé dónde Y se enfrentaron a alias Don Berna Porque ellos estaban reclutando a los niños, a los jóvenes, a la fuerza Para llevárselos como paramilitares y hacer la guerra con ellos Y en eso recogieron una cantidad de chicos y las señoras se enfrentaron, fueron allá a verlo Y le dijeron al señor, a mi hijo no se lo llevan Y ahí pues realmente fue un enfrentamiento duro Porque pues ellos simplemente saben que están enfrentando a gente sin mayor fuerza Ellos tenían las armas, lógicamente Pero no saben que la gente en el espíritu, en la determinación Hay muchísimo más fuerza, muchísimo más valor, muchísima más capacidad de arrasar cualquier cosa Que con las armas o con lo que sea Si tú tienes la verdad, si tú tienes la determinación de lograr algo Un sentimiento tan profundo como es que es el de la madre Pues lo logras y lo lograron, pudieron salvar a sus hijas Bueno, maestro, yo sí quisiera, como que usted enviara ese mensaje a los colombianos De no perder la esperanza por la paz Es que a mí me aterra que exista como esa división en Colombia Cuando uno ve la posibilidad de paz Como si hubiera gente que definitivamente no ve eso como una opción Como que qué llamado le pueden decir a los colombianos de que crean en la esperanza de paz Bueno, es decir, yo lo que creo es que la gente que simplemente está cómodamente sentada Viendo en la televisión lo que pasa en el campo Y la guerra la ve como una cosa lejana Casi como si fuese una guerra por allá en Vietnam o en quién sabe dónde Cuando uno, como es el caso mío Le han tocado a la familia y han asesinado a gente que le duele a uno Uno no puede pensar más que en la paz Es decir, cuando uno ve que los hijos o que los primos o que la familia No pudo sacar la cabeza, no pudo desarrollarse más Porque simplemente todos los dineros van a la guerra Todos los sectores que están en guerra están simplemente arrasando con la tierra Pero no solamente con eso, sino con las esperanzas de toda la gente No se puede pensar inteligentemente más que en la paz O sea, yo creo que el mundo entero quiere la paz Nosotros colombianos no solamente queremos la paz La necesitamos urgentemente Entonces, por ello, yo creo que todos tenemos que ponernos de pie Para buscar esa paz, para luchar por esa paz Y ver a ver cómo realmente perdonamos Cómo encontramos los mecanismos para conversar Para ponernos de acuerdo en esa paz Ese es el camino Es decir, si nosotros no somos capaces Como el bambú De realmente doblegarnos un poco Para que el viento y la furia de la tormenta Pase Simplemente nos vamos a quebrar como pueblo y como individuos Pues muy bien, maestro Muchas gracias de nuevo por estar en Agenda Colombia La verdad que esta obra es inspiradora Esta obra, aunque muchas veces Y en muchos momentos tiene fragmentos tan tristes como este A mi hijo no se los llevan Es una obra que sí despierta esa esperanza Esa esperanza y nos la mantiene viva Por lograr esa paz que tanto hemos soñado Yo creo que el objetivo de la obra se logró Puesto que nosotros, pues no solamente quise Que hubiesen palabras que nos tocaran el corazón Sino que hablé con el mismo lenguaje del pueblo colombiano Así como con Cici Colombia Pues cantando con los ritmos Y con las melodías que pueden llegarle a la gente A nuestro gran pueblo colombiano Maestro, pues muchas gracias Y lo voy a pedir a nuestra directora Adriana Que antes de que usted se vaya Nos deje otro espacito de música De esa obra suya Que tanto nos ha llegado al corazón Claro Hagamos la paz Desde el corazón Nosotros también Podemos confiar Y aprendamos A perdonar De esa obra suya Que tanto nos ha llegado a la gente Y aprendamos A perdonar Gracias por ver el video.